Si no tiene la voluntad para hacerlo, ahí se queda su perdera. No le interesa el boxeo al gobernador. Practicar un deporte es lo mejor que hay. No veo resultado. ¿Por qué traer un entrenador de afuera cuando trajeron a los cubanos para capacitar a los entrenadores de aquí? Y aquí se quedaron. No cualquiera se levanta a las 5 de la mañana a correr. Y los que se levantan llegan a hacer algo en la vida. Pues creo que Dios me premió. Levantarse diario antes de las 5 de la mañana, pues tuve muchos éxitos. Aún las derrotas son alegrías. ¿Por qué las derrotas son alegrías? Porque nos enseñan a ser mejor todavía. Y todas las grandes triunfos que tuve. Cuando me coroné campeón del mundo, la primera vez es algo para mí enorme. Llegué al aeropuerto aquí de Campeche. Y yo creo que en ese momento yo era el presidente del DF porque estaba el aeropuerto abarrotado. Volví a ser campeón del mundo en 1997. Volví a ser campeón del mundo antes todavía. Luego fui 3 veces campeón nacional. 3 veces campeón de las Américas. Fui campeón de Norteamérica. Fui campeón de un torneo de Estados Unidos. Y campeón del sureste. ¿Cómo poder decir algo que se dice fácil? Pero costó sacrificios, costó llantos, costó alegría, costó muchas cosas para poder llegar hasta donde estoy. Se dice fácil, yo quiero ser alguien, pero si no tiene la voluntad para hacerlo, ahí se queda su carrera. Mucho talento hay en Campeche, pero se necesita un apoyo incondicional. ¿Y quiénes nos dan ese apoyo? Pues la gente que realmente quiere el boxeo. Se necesita encontrar otro Manuel Ruiz Mendoza para poder apoyar a un deportista hasta la cruz de llegar a ser alguien en su carrera. Yo llegué en el 2011 y fui a tocar la puerta del Palacio de Gobierno para poder sobresalir a los talentos campechanos y el gobernador me pateó el trasero, como no te puedes imaginar. O a lo mejor él ni enterado estuvo que fui, ¿por qué? Porque las personas que lo rodean a lo mejor no llegó la noticia a oídos de él, pero me dijeron que no le interesa el boxeo al gobernador anterior. Y esperemos que el que viene realmente apoye el boxeo, le gusta el deporte, le encanta el deporte y esperemos que nos salva la puerta para poder formar un campeón del mundo. Si buscamos un apoyo, si buscamos un apoyo incondicional para que Campeche siga sonando a nivel internacional. Sonó mucho conmigo en varios países a nivel nacional. ¿Y por qué no seguir sonando como un deportista que puede ser un boxeador, que puede ser un atletismo, que puede ser uno de judo, que puede ser uno de pesas? En fin, necesitamos un apoyo incondicional que no tenga pretexto para decir, no apoyamos a nada. Yo aquí en el gimnasio veo muchos talentos consistentes en venir. ¿Y cuál es mi tarea? Apoyarlos, buscarles sus peleas, que estén bien entrenados. Lo que hace falta es un buen entrenador que sepa dirigir a una selección de boxeo amateur. No da más es venir y estar ahí llevando un tiempo. Nos traen a unos cubanos, nos traen a un entrenador de afuera, donde le pagan un buen dineral, le pagan casa, le pagan alquiler, le pagan su renta, le pagan infinidad de cosas. Habemos aquí deportistas o entrenadores que podemos estar capacitados para hacer eso. ¿Y cuál es el rendimiento o el fruto que dan ellos? Nada. Han traído una o dos medallas. ¿Por qué trajeron un entrenador de afuera cuando trajeron a los cubanos para capacitar a los entrenadores de aquí y aquí se quedaron? ¿Pues qué? ¿Nos gusta tirar dinero a lo loco? Pues no, aquí hay un buen material de entrenador. Simplemente si quieren capacitarlos, pues mandarlos afuera a capacitar y volver a regresar y ejercer su trabajo. No veo resultado en los peleadores de aquí en que destaquen en traer medallas de oro, que se escuchan cinco medallas de oro para Campeche en boxeo. No ha habido, ha habido una o dos veces, pero no hay. Se necesita un buen entrenador. Ellos forman un equipo este año, el otro año ya lo tiraron. Si ya forjé un equipo este año, sigo forjándole este, sigo forjándole el otro y el otro me va a dar resultados. No puedo tener resultados sin ir y sacar a un muchachito de China o de Ampololo o de Betiana y traérmelo aquí para un evento. Y decir, ahora le va a dar resultados. No, lo estoy sacando de la nada para hacerlo. Quizás en este año no me dio resultado, pero el otro me lo va a dar porque tiene un procedimiento, tiene una etapa que vamos siguiendo. Y no, los abandonan ellos. Desgraciadamente son licenciados. Están preparados para tratar a un deportista. Y no lo son, no lo hacen. Practicar un deporte es lo mejor que hay porque nos aleja de todo vicio y nos mantiene ocupados en algo. No da más practicar boxeo, practicar todo tipo de deporte. Aquí hay un muchacho que... Que se dedica a montar bicicleta, 20, 30 kilómetros, eso es bueno. Jugar béisbol, jugar fútbol, voleibol. Los talentos, aquí los hacemos, aquí los forjamos. Es cuestión de disciplina y constancia de un peleador que puede... Un muchacho puede entrar ahí y puede ser el más malo, no un talento. Pero ya depende del entrenador volverlo un talento. Y esperamos no tardarnos 10 años, ¿no? Las gracias. Tus salas. Gracias por ver el video.